Muy buenos días, quiero compartir contigo la matutina titulada Conciencia Renovada Temer a Jehová vuestro Dios y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos Segunda de Reyes 17.39 Cuando llegamos a ser conscientes de quién es Dios contemplamos su grandeza en su palabra y su amor en acción en nuestras vidas nos embarga un sentido de reverencia y santo amor Al entender quién es nuestro majestuoso Dios lo adoraremos y temeremos El enemigo le teme a este despertar de la conciencia humana respecto a Dios La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia Este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta se profundiza en nosotros el sentimiento que la inspira Santo y temible es su nombre Declara el salmista Ese fue el despertar de la conciencia que tuvo Jacob cuando exclamó Jehová está en este lugar y yo no lo sabía No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Cuando experimentas la presencia de Dios en tu vida desaparece todo deseo de inclinarte ante alguna imagen mientras estés saboreando el poder transformador de Dios No querrás saborear ningún placer mundano Un mal hábito es un ídolo Clama a Dios por una experiencia personal con él El ídolo se derrumbará ante la presencia majestuosa de Jehová de los ejércitos He aquí una breve descripción Grande es el Señor nuestro Dios Gran Rey es Él sobre todos los dioses Vengan y rindamosle adoración Arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador Él nos hizo y de Él somos Somos su pueblo Somos las ovejas de su prado Entremos por sus puertas y por sus atrios Con alabanzas y acción de gracias Alabémosle, bendigamos su nombre El sentimiento de temor a Dios Nos libra de la mano del enemigo Y nos da salud física y emocional No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Mantendrás una actitud alegre y un espíritu agradecido Enumera las bendiciones recibidas Como resultado de tu temor a Dios Y comparte esas bendiciones Con las personas que te rodean Que aún no han experimentado La presencia real de Dios en sus vidas Que el Señor te bendiga en este nuevo día Y siempre ¡Feliz día!